Era previsible, decíamos que toda vez que se extienden derechos o se limitan privilegios, hay sectores corporativos que se abroquelan en defensa de sus intereses. Es decir, este paquete de medidas que la señora Presidenta remitirá y fueran aprobadas por el Congreso, motivan dos actitudes. Una es la actitud del debate, de la participación, del acompañamiento que se expresa en ese Congreso multitudinario de la Universidad Nacional de La Matanza, donde más de 10.000 jóvenes abogados, funcionarios judiciales y estudiantes de Derecho participaron durante todo el día, actitud y actividad que se va a repetir a lo largo del país o directamente en estas expresiones corporativas de sectores colegiados, magistrados, que directamente en vez de debatir en su momento, simplemente sienten de que privilegios centenarios que disponían, hoy se terminan. El debate encierra precisamente esta divisoria de aguas, entre quienes creemos que el pueblo debe ser consultado y que mejor para poder designar consejeros a la magistratura que voten la totalidad de los argentinos y argentinas y quienes creen que, no es cierto, esas designaciones son únicamente propias de cenáculo o grupos reducidos. Con situaciones recientes en torno a impedir aplicar leyes desaprobadas por el Congreso, se expuso a través de las denuncias y a través de la discusión, cómo funciona esa corporación arcana, cerrada, en el misterio, en la medida en que la gente, no es cierto, conozca, tenga directa participación en esto, evidentemente se salda ese déficit democrático de origen y esto es lo que le tienen miedo. En realidad, en el fondo, le tienen miedo a la democracia. Democracia sí, siempre y cuando no perjudiquen sus intereses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!